¡Suscríbete! 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 Complaciado, casi alto. Vamos a ver, queremos a ver si ya se cansaron. Si, nada más fuerte, ya se cansaron. Los manos arriba, los manos arriba. Todos con la cara, mas arriba, ya está atento. Todos con la cara, mas arriba y ya está atento. Todos atento, todos atento. Todos con la cara, mas arriba y ya está atento. Llevando ritmo, llevando ritmo. A ver, ¿cuál de ritmo? A ver... Hay que ir a la tropeza ahí A ver si hay... Vamos, vamos, vamos Un ritmo Si señor, si señor, si señor, si señor A ver señor ingeniero ¿Dónde está usted? ¿Dónde está su ingeniero? A ver... Vámonos, vámonos ¡Vámonos! 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 Estirán la moda y con otra roda Y con otra roda Que sonra la canalla Que sonra la canalla Que sonra la canalla Que sonra la canalla Que me dijo por el mar Por ese tiempo Por eso me mostró Porque sé que está acabada Que sí, la prensa Que sonra la canalla Que sonra la canalla Que sonra la canalla Que sonra la canalla Es así que era una verdadera canalla Pienso que iba a ser dichosa Viviendo al lado de la riqueza Y con otra roda y ambiciosa No tiene nada, solo que está Que sonra la canalla Para que se acabe la canalla Para que se acabe la canalla Para que se acabe la canalla Mamacita Suavecito, suavecito, suavecito Para que se acabe la canalla A ver mi gente mamita Vamos a poner el ambiente esta tarde Queremos escuchar con ropa Vamos a cantar juntos este proyecto de la canalla Venga con nosotros, vamos Para que soplenan Para que llore Para que sientan Para que aprendan Otra vez, otra vez Para que soplenan Para que llore Para que sientan Para que aprendan Para que se acabe la canalla Para que se acabe la canalla ¡Qué bonito! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gente bonita! ¡Familia bonita aquí en Morelos! ¡Almero San Ramón! Es un privilegio, un placer Estar compartiendo esta bonita tarde Con todos ustedes ¡Vamos a disfrutar, a gozar!